Miento, si te digo que en ti no ando pensando Y si no sabes lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un final Bebé yo no puedo negar Esto que siento por ti no puede ser legal Criminal, qué criminal Tú el estilo de flow, baby, muy criminal Criminal, tú criminal Criminal, qué criminal Tú el estilo de flow, mami, muy criminal Criminal, qué criminal Saletat, Fibon, pan Saletat, Fibon, pan Saletat Ah, 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 Fibon, pan Fuck with bad man Fuck with bad, fuck with bad man Fuck with bad man Saletat, 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 saletat Miento, si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negar Esto que siento por ti no puede ser legal Criminal, criminal, criminal Tu estilo de flow, baby, muy criminal Criminal, tú criminal Criminal, criminal Tú el estilo de flow, mami, muy criminal Criminal, qué criminal ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!